El secretario de Planeación, Román Arredondo Anguiano, informó que en la Conferencia Nacional de Gobernadores de la zona sur-sureste del país, a realizarse mañana jueves en la Ciudad de México, se buscará mayores recursos económicos a través del Gobierno Federal para el Estado de Campeche y destinarlos a diferentes obras, principalmente de infraestructura carretera, desarrollo portuario, mejoramiento en el tema de agua potable estatal, así como obras de electrificación, principalmente en comunidades. Afirmó que la región sur-sureste es la más carente en el rubro de infraestructura nacional, por lo que se solicitará un trato especial a través de la erogación de recursos económicos adicionales para los estados de esta región, que comprenden Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Los estados de la región sur-sureste tenemos características muy, muy, muy particulares, somos la región donde hay los mayores índices de desigualdad social, las mayores carencias sociales, es la región donde está más baja en infraestructura, entonces todos los encargados de planeación de los estados de la región sur-sureste nos reunimos para hacer una especie de estrategia para pedir un trato más especial, más privilegiado en el presupuesto de egresos de la federación. ¡Gracias!